En todo el continente africano, los habitantes de Burkina Faso son conocidos por su carácter pacífico y su hospitalidad. En la lengua de aula, Burkina significa los hombres íntegros, mientras que en lengua more, Faso significa país, el país de los hombres íntegros. Fue hecho el nombre de 1884 por el barrio de la nación, Toma Sancara, para revoltizar el país, uniendo la primera y la segunda lenguas locales. Entre 2014 y 2015, sin embargo, el país fue testigo de una larga serie de impresionantes acontecimientos. Un levantamiento popular desde el 30 y 31 de octubre de 2014, condujo a la caída del dictador Jens Rocaor, que se fue en el poder durante 37 años. A este hecho le siguieron un año de transacción y de gobierno de unidad nacional. Un intento de golpe militar frustrado por la oposición y el grupo de la población y las primeras elecciones libres que llevaron al poder a un presidente no militar, Rochmark Christian Caboret. A pesar de la tímida ola de positivismo que recientemente ha recorrido en el país, a pesar de ser más jóvenes de la tímida paso, creación de paso homicidio de los tímidos en el país. Abandonen sus hogares en busca de fortuna y de la extranjera. El sueño, al igual que para sus populares de otros países de la región, es siempre el mismo. Regale a ellos. Yo he conocido algunos jóvenes que se han ido a la aventura, por ejemplo en Italia, en España. Pero, dar mi opinión sobre eso, no diría que es bueno, pero hay que entenderlo. Porque, por ejemplo, el smic de Burkina Faso debe estar alrededor de 36 mil. Con 36 mil, no puedes pagar el dinero, pagar el agua, pagar el agua, todo, todo, todo. Entonces, los jóvenes creen que es en fuyant el país, en allant a la extrema, por ejemplo, en Europa, como así, que podrán subvenirse a los beneficios de la familia. La vida es tan chéta, la vida es tan chéta. La vida es tan chéta, la agua es tan chéta, la agua se corta al azar, no hay agua. En nuestro país no hay electricidad, así que la vida es tan chéta. La vida es tan chéta, la vida es tan chéta, la vida es tan chéta, la vida es tan chéta. Ahora, no podemos más salir. No hay un mercado. Antes, no podemos ganar 1000 francos en tres panes. Ahora, no podemos ganar 500 francos, porque no hay un mercado. No podemos ganar, no podemos ganar, no podemos ganar a comer, sino que se vestir bien. Los niños parten a la escuela, para pagar la escolaridad, es difícil. En todo caso, hay gente que parten a Europa, pero hay algunos vecinos que están ahí. Los colegios, eso va un poco, en todo caso, eso va. En todo caso, yo quiero que salgan, que salgan, que salgan, que salgan de dinero. Pero si los niños mueren mucho, yo prefiero que salgan. Los colegios, necesitan moverme Moremos que salgan con más, que salgan, que salgan la escolaridad, El mejor que salgan de dinero. Los colegios están en fútbol con más que más baj y pierdo�� Hero y van a ser más.